y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al juniors trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio que es el nuevo rci 39 bhp este radio tiene el tamaño de un cobra 29 sin embargo una potencia bastante bastante superior estamos hablando de 100 watts este radio también cuenta ya con frecuencias eco integrado de igual manera control de potencia y el monitoreo o tollback como lo conocen a este radio le instalamos esta caja de llamadores como pueden verla aquí es una caja de llamadores un modelo nuevo diferente esta caja tiene solamente cuatro músicas de fondo un control de volumen y dos leds para indicar el funcionamiento de la misma bien vamos a escuchar las músicas de fondo con los que cuenta este radio esta es la música de fondo número uno vamos a escuchar la música de fondo número dos en el centro de la caja podemos encontrar la perilla para el volumen y ahí podemos ver cuando se encienden los leds cuando está funcionando la caja y esta es la cuarta y última música de fondo podemos regular completamente el volumen de la música y solamente cuando está en función es cuando encienden los leds ahí presionamos el micrófono y no encienden los leds y no se escucha la música de fondo este es el rci 39 bhp una opción perfecta si es que no quieres un radio que ocupe mucho espacio pero quieres un radio poderoso esta es la opción para ti yo soy el junior de mister x y bishop si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir hasta la próxima